¡Hola, Mía! ¡Parece que te estás divirtiendo mucho! ¡Wow, Mía! ¡Eso es impresionante! ¡Hazlo con cuidado! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Mía! ¡Oh, cielos! ¡Mía, ¿estás bien? ¡Has roto una de las tuberías en tu caída! ¡Ahora el pozo se está inundando! ¡Necesitamos llamar a Maverick! ¡Regresaremos muy pronto, Mía! ¡Hola, pequeño Maverick! ¿Por qué estás tan triste? ¡Oh, ya veo! ¿Hubieras deseado que este trampolín te llevara al aire y te hiciera volar? ¡Estoy seguro de que finalmente te la arreglarás, pequeño! ¡Tengo una misión para ti! Mía estaba haciendo algunos loops, pero se quedó atrapada dentro de un pozo que está a punto de inundarse. ¿Puedes ir en ayuda rápido? ¡Jaja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, grúa monstruosa! ¡Algo pasó con... ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Muchachos, escúchenme! ¡Maverick necesita de su ayuda! ¡Mía está atrapada dentro de un pozo que está a punto de quedar inundado! ¿Pueden ayudar? ¡Genial! ¡Entonces vamos! ¡Ahí está ella! ¡Muchachos, rápido! ¡Casi se está ahogando! ¡No te preocupes, Mía! ¡Maverick ha traído ayuda para sacarte! ¡Casi estamos allí, muchachos! ¡Usen su gancho! ¡La tenemos! ¡Ja, ja! ¡Mía! ¡Trata de no caerte! ¡Gracias por su ayuda, grúas! ¡Realmente hacen un gran equipo cuando trabajan juntas! ¡Ahora cómo van a reparar esas tuberías! ¡Ey! ¡No armen una discusión, muchachos! ¡Maverick! ¡Mía quiere ir a darte una vuelta por la ciudad para agradecerte! ¡Finalmente estás volando, Maverick! ¡Disfruta! ¡Wow! ¡Qué fue eso! ¡Hola, grúas! ¿Por qué están arrojando algunos fardos de paja? ¡Hola, Max! ¿Vas a decirme qué está pasando aquí? ¿Estás construyendo un circuito de carreras? ¡Increíble! ¡Uh! ¡Ya veo! ¡Es el Grand Prix de Ciudad Monstruosa esta noche! ¡Bueno, será mejor que te des prisa antes de que oscurezca! ¡Ese es el espíritu! ¡Oh, oh! ¡Grúas! ¡Qué travesuras están planeando esta vez! ¡Tómenlo con calma, muchachos! ¡Buena atrapada, Max! ¡A veces las grúas pueden ser realmente... ¡Por favor, no juegues su juego! ¡Tienes un circuito de carreras que terminar! ¡Oh, no importa! ¿Chicos? ¿Milo? ¿Mitch? ¿Están ahí? ¡Max lo siente mucho! ¡Sí, las grúas están completamente derribadas por un tiempo! ¡Y no puedes terminar el circuito de carreras tú solo, Max! ¡Correcto! ¡Deberíamos llamar a Maverick! ¡Mientras tanto, debes ocuparte de las grúas! ¡Sí, definitivamente necesitan descansar un poco! ¡Maverick! ¡Wow! ¡Vamos, Maverick! ¡Todos saben que eres el más rápido en Ciudad Monstruosa! ¡Wow! ¿Estás entrenando para la gran carrera de esta noche? Las grúas y Max formaban el circuito de carreras para el gran premio de esta noche. Y, bueno, las cosas se salieron de control. Max necesita ayuda para terminar el circuito de carreras. ¡Tienes que hacer algo, Maverick! ¡Tienes que hacer algo, Maverick! ¡Hola, Mía! ¿Mía? ¿Estás ahí? ¿Estás emocionada por la gran carrera de esta noche? ¡Mía, necesitamos tu ayuda para terminar el circuito de carreras de esta noche! Max está solo ahora mismo. ¿Milo y Mitch? Bueno, ahora no están en su mejor momento, pero... ¡Veremos! ¡Tienes razón, Maverick! ¡Deberíamos irnos! ¡El tiempo se está acabando! ¿Cómo se sienten, grúas? ¡No hay nada mejor, ¿verdad? Mientras tanto, tenemos compañía. ¡Oh, Milo y Mitch! Acaban de ser golpeados por un fardo de baja. Pero fue un accidente, ¿cierto, Max? ¡Muy bien, muchachos! ¡Vamos a trabajar! ¡Tenemos un circuito de carreras que lograr! ¡Genial trabajo en equipo, muchachos! ¡Vamos, Maverick! ¡Cava profundo! ¡Casi hemos terminado! ¡Finalmente, se sienten mejor! ¡Oh, el circuito de carreras! ¡Listo y preparado para la acción! ¿Quieren competir también? ¿Están seguros de que es una buena idea? ¡Puede ser que aún necesiten algo! ¡Señoras y señores! ¡La gran carrera está a punto de comenzar! ¡Listos, preparados, ¡vamos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Por el otro lado! ¡Disfruten la carrera, mis amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, chicos! ¡Buen día para pescar! ¿Qué están esperando? ¿Marty te suplicó que fueras a pescar y él no ha aparecido? ¿Por qué no comenzar a pescar? ¡Él se unirá cuando llegue! ¡Parece que has pescado uno, Mike! ¡Es una botella! ¡Hay un mensaje adentro! ¡Parece un mapa! ¿Por qué no llamas a Maverick por ayuda? ¡Hola! ¡Hola! ¡Gran salto, Maverick! Lamento interrumpir tu práctica, pero Moe y Mike encontraron un misterioso mensaje en una botella y necesitan tu ayuda! ¡Son ellos ahora! ¡No están seguros de lo que significa el mensaje, Maverick! ¡Necesitan tu ayuda para descubrir de qué se trata! ¡No, Moe! ¡No! ¡Gracias! ¡Siempre estás dispuesta a la aventura, Mia! ¡Maverick necesita tu ayuda! ¡Maverick y Mia están aquí para ayudar, muchachos! ¡Maverick! ¿Crees que podría ser un mapa del tesoro? ¡Sí! ¿Qué estás pensando, Maverick? ¿Es un mapa del tesoro? ¿No lo crees, verdad? Díganle a Maverick cómo encontraron esa nota, muchachos. ¡Si estaba en el agua! ¿De dónde vino? ¿Qué sucede, Mía? ¡Múbalo! ¡Múbala! ¡Alguien está en la isla! ¡Hay humo! ¡Mía! ¡Tal vez deberías ir y comprobar! ¡Miren! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Es Marty! ¡Se debe haber quedado sin combustible! ¡Aguanta, Marty! ¡Mía buscará ayuda! ¿Qué? ¿Marty está atrapado en la isla? ¡Eso tiene un perfecto sentido! ¡Marty envió su ubicación en la nota en la botella! ¡Toma una de las cañas de pescar Mía y deja caer la línea hacia Marty! ¡Él podrá agarrarse y tú puedes arrastrarlo por el agua! ¡Espera ahí, Marty! ¡Mía te remolcará a la playa! ¡Buen trabajo, Mía! ¡Parece que tú tienes el pez más grande del día! ¡Gracias por su ayuda a todos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Hola, Mike! ¿Cómo estás hoy? ¡Luces muy bien! ¿Qué estás haciendo? ¡Preparando la cena de esta noche, ¿eh? ¡Todo se ve muy rico! ¡Hola, Mo! ¿Cómo estás? ¡Te ves cansado! ¡Deberías descansar un momento! ¿Qué fue eso? ¡Quizás sea solo el viento! ¡No te preocupes, Mike! ¡Ya está atardeciendo! ¡Probablemente deberías tomar tu maíz e irte a casa! ¡Oh, no! ¿Dónde está tu maíz, Mike? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Crees que alguien lo ha tomado? ¡De acuerdo! ¡Tú te quedas aquí! ¡Deberíamos llamar a Maverick! ¡Él sabrá qué hacer! ¡Hola, Martí! ¿Cómo te va? ¿Y qué hay de ti, Maverick? ¡Eso se ve realmente divertido! ¡Martí! ¡Hay una emergencia! ¡Maverick tendrá que encargarse de eso! ¡Regresará pronto! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Looo! ¡Hm! Hmm... ¡Ey, Malcolm! ¿Qué estás buscando? Arqueología, ¿verdad? ¿Algo bueno? ¡Ey! Disculpa por interrumpir tu trabajo, pero hay una emergencia. ¿Puedes ayudar? ¡Aquí viene Maverick! ¡Él te explicará todo! Entonces Mike estaba preparando su cena para esta noche en el campo de maíz y luego se dio cuenta que su maíz había desaparecido. ¡Él lo necesita para la cena! ¿Puedes ayudarlo? ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vamos, Mike! ¡Encontraremos tu maíz! ¡No estés triste! Maverick ha traído al detective Malcolm para que lo ayude en este caso tan especial. ¡Hola! ¡Ajá! Mike, ¿podrías explicarle a Malcolm qué pasó exactamente? ¡Páralo! Mike estaba haciendo sus cosas diarias en el campo y estaba recogiendo algo de maíz para la cena. Cuando regresó a la pila para recogerlos, todo se había ido. ¡Mmm! Eso es muy extraño. Mike, ¿había alguien contigo cuando esto sucedió? ¡No es que Mike sepa! Aunque sí vio a Moe antes. ¡Hola, Moe! Malcolm quiere hacerte un par de preguntas. Solo tomará un minuto. ¿Qué estabas haciendo en el campo de maíz hoy, Moe? Moe estaba remolcando algunos tablones de madera hoy para reparar un viejo cobertizo donde solía jugar cuando era niño. ¿Y cómo es que no vemos tus tablas en este momento? Moe estaba muy cansado del remolque, así que decidió descansar por un minuto. Sus tablas están a la vuelta de la esquina del molino. A Moe no le gusta que lo acusen así, a menos que tengan pruebas. Moe probablemente no sea responsable de esto, Malcolm. Necesitamos encontrar más pistas. ¡No seas tan malmurado, Malcolm! ¡Descubriremos quién lo hizo! ¡Mira! ¡Pistas de maíz! ¡Vamos a seguirlas! ¡Oh! ¡Muy bien, chicos! ¡Todavía hay pistas de maíz detrás del molino! ¡Deberíamos seguirlas y ver a dónde nos conducen! ¡Bueno, bueno! ¿Qué es todo esto? ¡Parece que hemos encontrado tu maíz, Mike! ¿Pero cómo es que está aquí? ¡Para! ¡Por supuesto! ¡El molino de viento los empujó y los alejó! ¡Bueno, misterio solucionado, muchachos! ¡Malcom quiere disculparse por acusarte en primer lugar, Moe! ¡Todos sabíamos que no eras tú, obviamente! ¡Disfruten su comida, muchachos! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Milo y Mitch! ¡Qué hermoso día! ¿Hacia dónde van? ¡Oh, oh! ¡Parece que tendrán que elegir entre estos dos caminos! ¿Cuál van a elegir? ¡Vamos, chicos! ¡No peleen por esto! ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Oh! ¡Hay que elegir ahora! ¡Deberían voltear una moneda para resolver todo esto! ¡Mitch, tú escoges cara! ¡Y Milo escoge sello! ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Entonces el lado del camión es cara! ¡Y el lado con el número es sello! ¡Genial! ¡Vamos a voltear esta moneda! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¡Salió cara, muchachos! ¡Significa que Mitch ha ganado y puede elegir la dirección que quiere! ¡Milo! ¡Mitch! ¡Miren ese impresionante árbol! ¡Muchachos! ¡Parece que algo se pone encima de eso! ¡Vamos a ver qué es! ¡Hey! ¡Miren eso! ¡Es un pastel gigante! ¡Pero qué está haciendo allí! ¡Ese pastel se ve muy delicioso! ¡Milo no quiere sacar el pastel del árbol, Mitch! ¿Qué pasaría si fuera otra persona? Bueno, ya se ha encontrado. Así que no hay problema. ¡No otra vez! ¡No! ¡Milo! ¡Mitch! ¡Cuidado! ¿Grúas? ¿Pueden llegar al otro lado de la rama? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No se preocupen! ¡Maverick lo sacará de allí en poco tiempo! ¡Esperen un poco más! ¡Hey, Maverick! ¿Disfrutas de este hermoso día? ¡Un sol radiante y un helado! Bueno, no está tan mal. ¡Ups! ¡Hable demasiado pronto! ¡Veamos qué sucede, Maverick! ¿Ya sabes lo que hay que hacer, Maverick? ¡Mármelo solo! ¡No me voy a trabalhar! ¡Oigan, chicos! ¡Qué buena idea refrescarse en este día tan caluroso! ¡Oh! ¡Respira profundo, Maverick, y cálmate! ¡Max, Milo y Mitch necesitan tu ayuda! ¡Están atrapados en el fuego y no pueden salir! ¡Lo siento, Marty! ¡Max debe ir, pero volverá a jugar contigo! ¡Ajá! ¿Qué camino vas a elegir, Maverick? ¡Ahí! ¡Miren! ¡Hay una moneda! Debieron haber ido por este camino. ¡Miren ese humo! ¡Será mejor que se den prisa, muchachos! ¡Milo, Mitch, están bien! ¡Aguanten! ¡Tranquilo, Maverick! ¡Max está manejando la situación! ¡Increíble, Max! ¡Muchas gracias por rescatar las grúas! ¡Cómo se sienten, grúas! ¡Y gracias a ti, Maverick! ¿Ven? No había nada de qué preocuparse. Ahora, Mitch todavía se pregunta, ¿cómo es que un pastel estaba colgando en la copa de un árbol? ¡Oh, claro! Maverick escondió el pastel de cumpleaños para ustedes porque sabe que es su cumpleaños. Quería esperar hasta esta noche para celebrar, ya que el día es muy caluroso. ¡Correcto! Eso explica lo preocupado que estabas. ¿Pensaste que todo fue tu culpa? ¡Está bien, Maverick! ¡Todo está bien ahora! ¡Tienes razón, Milo! ¡Es hora de comer ese pastel! ¡Oh, chicos! ¡Finalmente están de acuerdo en algo! ¡Debe ser un milagro! ¡Despacio, muchachos! ¡Bien hecho! ¡Disfruten del pastel de cumpleaños, mis amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola, Milo y Mitch! ¡Hola, Max! ¿Disfrutan de la feria? ¡Ese fue un acto genial de malabarismo! ¿Dónde el próximo, muchachos? ¿En el carrusel? ¿Todo bien, Max? ¿Qué pasa, Max? ¿Qué quieres decir con volar? ¿Quieres decir volar? ¿Como en el cielo? ¿De qué estás hablando? ¡No puedes volar, Max! Tal vez Max necesita una botella de agua. Él no se ve bien. ¿Por qué te paras aquí, Max? ¿Debes volar? ¿Debes volar? ¡Algo está mal, Milo y Mitch! Max quiere ir a la Rueda de la Fortuna. ¿Y está hablando de volar? ¡Esto da miedo! ¡Deberías llamar a Maverick! ¡Hey, Mamedick! ¿Estás probando tu tiempo de giro? ¡Se ve divertido! ¡Pero ahora algo anda muy mal con Max! ¡Y Milo y Mitch necesitan tu ayuda! ¡Ellos te llamarán! ¡Son ellos ahora! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya hoy! ¡Perdón por interrumpirte! ¡Pero Max está en un estado realmente extraño! ¡Y Maverick necesita tus habilidades de detective! ¡Aquí viene Maverick! ¡Te explicará todo! ¡Milo y Mitch están en la feria con Max! ¡Y Max está actuando muy extraño! ¡Él quiere subirse a la Rueda de la Fortuna y volar! ¿Crees que puedas ayudar? ¡Milo y Mitch está en la feria con Max! ¡Milo y Mitch está en la feria con Max! ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Milo y Mitch está en la feria con Max! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tommy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, cielos! ¡Parece que esa no es la solución, Milo! ¡Aquí está Maverick y Malcolm para ayudar! ¡Cuéntales todo lo que hicieron hoy! ¡Ah! ¡Buena idea, Maverick! ¡Retrocedamos pasos! ¡Volveremos a la Rueda de la Fortuna más tarde, Max! ¡Ah! ¡Este es el lugar donde Max comenzó a actuar de forma extraña! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Eso es! ¡Max se estaba sintiendo hipnotizado! ¡Ah! 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 ¡Ah, Maverick! ¡Tú y Malcolm han sido de gran ayuda para resolver el misterio! ¡Mini Marí Babu! ¡Gran idea, Milo! ¡Ustedes deberían disfrutar de la feria antes de que cierre! ¡Ja ja ja! ¡Max quiere saber si alguien quiere ir a la Rueda de la Fortuna! ¡Oh! 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 la próxima.